Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Baje y bien en nuestro Señor Jesucristo. Decía San Juan XXIII, Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, una buena lectura es necesaria para la vida del alma. Pero hoy en día la gente no lee, sino que ve TikTok, o ve Instagram, o ve YouTube, como estás haciendo tú en este momento, viendo un mensaje en televisión. Bueno, dedícale 10 minutos a la voz de Jesús. Dedícale 10 minutos a escuchar o leer la Biblia. Dedícale 10 minutos a un pensamiento del Papa Francisco o de algún santo. 10 minutos de meditación. Meditación no es poner la mente en blanco, lo cual nunca se logra. Meditación es nutrir el corazón con verdades que te llenan. Yo tengo una amiga que siempre anda con la frente en alto y a pesar de las cruces con éxito, y la veo que cada día ama más y crece en Dios. ¿Por qué? Porque además de escuchar la voz de Jesús cada mañana, se dedica como una abeja a libar en las redes una frase, que la acerque a Dios, que le haga bien y guardarla en el corazón. Así se hizo santa la Virgen, dedicándole diariamente un ratico de meditación a la palabra, como dice la Biblia, dándole vueltas en el corazón a las cosas de Dios. Eso es meditar para alcanzar la paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.